Música Muy buenas, bienvenidos a este pedazo de canal de experiencias Sobre todo, hoy es... Pero hoy es diferente Hoy va a ser diferente, muy diferente Hoy es un vídeo bastante, bastante distinto Puesto que hoy queremos hablar sobre un tema bastante serio El tema de los animales No sé si sabéis que nosotros por ejemplo somos 100% amantes de los animales Estamos en contra de las prácticas de comprar animales caros Comprar animales de raza O quererlos únicamente para una foto de Instagram Somos ejemplos en cierto modo porque tanto él como yo Tenemos animales adoptados Hoy en concreto Nander va a presentar a su mascota Vamos a hacer un vídeo un poquito especial También aprovechamos que mañana hay un evento Un evento canino, un evento de perros En Fuenjirola Y vamos a visitarlo para ver las diferentes asociaciones Que ayudan a los animales Él no podrá acompañarme al evento mañana porque él mañana trabaja Por tanto iré yo solo No me echéis de menos No quiero que lo llevéis en el corazón Porque este chico os ama Os ama muchísimo Él va a presentaros a una su gran mascota Balú Aquí está Balú Lo rescaté como hace un añito y medio Tiene dos años Hace año y medio se lo encontraron en la autovía Caminando con su hermano Entonces pues cuando lo vimos estaba un poquito canijo Y nada, es un perro muy juguetón, muy bueno Le juro que lo puede arreglar No se enfada con nada Puedes hacerlo lo que quieras No me toques que te reviento Animaros a que si queréis alguna mascota Pues no pidáis mascota de raza En las protectoras tenéis animales de cualquier tipo Grandes, pequeños, peludos, menos peludos De todo tipo Es una tontería realmente buscar un perro de raza Balú es un pastor alemán mezclado con pastor belga Y le encanta jugar Esto era una pelota, ¿vale? Era redondo Y era así de grande Pero ya mirad lo que queda Entonces Balú le encanta jugar a la pelota ¿Qué le ha pasado a tu perro? Lo has perdido, ¿no? Adiós Balú Bueno, ya he perdido a mi perro Has perdido el perro para siempre, ¿no? He visto correas con más perro que esa correguita que tienes ahí en la mano A Balú le encanta perseguir pájaros Como esos, ¿no? Esto es un deportista ¿Y sabe lo que me da miedo? Que estoy viendo pelotas Ahí que no le pertenecen Pero que pueda empezar a pertenecerle Quiere saludarle y jugar y correr Estos son truquitos para el perro Ven aquí, Balú, ven Sí Muy bien Niño, espera, espera, espera ¿Vamos a saludar a Sharky? Eh, Sharky Sharky está aquí con nosotros Uy, nos echó de menos Adiós Sharky ¿Por qué? Dejad en los comentarios si queréis que Sharky sea mascota del canal Balú es un perro muy obediente Mira, le voy a tirar la pelota, ¿vale? Balú Y ahora me la va a traer Da su vueltecita Y me la trae De Balú Sit 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 Ahí Siete, siete Y ahora vamos a hacer que se tumbe, ¿vale? Balú Lick 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 Balú Lick 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 Ya, Balú Tú mate en el sofá Coge la pelota Cógela Tú mate al sofá Muy bien Ya conocéis a la mascotita de Nander Ya conocéis lo juguetón que es Cómo juega con la pelota Cómo la persigue Y cómo llorar al dueño de vez en cuando Así que si queréis más vídeos De animales como estos rescatados Y conocer a mis gatas Ya sabes Dejadlos en los comentarios Y apoyad el vídeo Con muchos links Vamos para el evento de perro ya Que llegamos tarde Vale, se supone que es aquí El evento de perros no puede faltar caca de perro Este perrito de aquí, como veis Es de la clínica veterinaria A la que nosotros solemos llevar a nuestra gatita Y siempre está dando vueltas Es un perro rescatado A la cual le pusieron una patada de metal Porque perdió una de las piernas Aquí todo tipo de eventos para animales Como que le querían a niños Y en plan ahora están piñendo la colita Super curioso también tiene aquí una zona de adopción de animales Es decir, como es una concentración de perros Básicamente porque es como de 10 de perro Donde diferentes asociaciones dedicadas al rescate Y al soporte, al apoyo de las mascotas Se reúnen para colectar dinero para diferentes acciones Animalistas E incluso traen animales para que la gente adopte Saben, plan, mentalizan a la gente Y al mismo tiempo Pues lo traen para que adopte Pero siempre al apoyo de los animales Vaya cosa más impresionante Acabamos de ver un espectáculo De cómo entrenan a los perros policías Para intervenir en diferentes situaciones ¡Vaya cosa más! no sé si lo habría escuchado pero me está comentando de que este vídeo es amado y querido haremos cositas muy interesante con animales de aquí a muy corto plazo de tiempo y aparte que mira chicos que os suscribáis dice y que le deis a la campanita así no perderéis ni un solo detalle me he dado cuenta que estoy con la protectora donde pillamos a la gatilla chiquita que tenemos que adoptamos aquí venga vamos a hablar ahora mismo con ellos porque puede ser que ayuden con el tema de la captación de la gata pero puede que esto se venga y si este vídeo lo peta puede que hagamos cosas malitos lo dejo en vuestras manos